¡Soy el caro de los juicios de corazón! Es como el aire que se esconde entre los pies Como es el viento de verano alguna vez Como la sombra de montaña que vos ves Como el desierto y la historia que sabes Es como un barro que refresca tu niñez Es como cuando te permites no saber Como quisiera alcanzarte alguna vez Que te siguiera para nunca más volver Seré ti, seré ti y no te cuento Seré ti, seré ti esta mañana Seré ti, seré ti, seré ti y no te cuento Quizás un día volverás a ver cómo es ¿Qué fue por jugar en el palacio? Jugar en la cuna, donde el kilómetro cero deportivo de Uruguay Un orgullo Y después de 20 años volver al palacio Peñarol y a la cancha esta que me vio nacer Es una satisfacción muy grande y aparte de haber ganado Que esto es lo más importante que nosotros llevamos a ver Y la verdad que es un sueño cumplido Soy hincha Peñarol de toda la vida Nunca pude jugar al básquet, jugué contra Peñarol Estaba segunda a Peñarol Y bueno, está Por intermedio de Danilo pude venir acá a Peñarol Y bueno, se me cumplió un sueño Justo contra el 25 Que es la rivalidad del club de Zodincha que me van Y en el palacio Así que más no puedo pedir Formar parte de este tipo es algo Es un sueño Es una cosa alucinante Y bueno, el partido de la manera que se ganó Yo siento que soy parte igual de esto aunque no juegue Realmente vestir esta camiseta y en este lugar algo fuera de serie Es hermano Mirá, es volver a mi casa Es volver a recordar cosas gratas Muchos de nosotros acá llegamos con 11, 12 años Y vemos a nuestros hijos de la misma edad en la platea A nuestros padres La verdad que es una emoción enorme Agradecer a la directiva, a Juan Pedro Damiani A la comisión del palacio Que hicieron todo lo posible y nos brindaron el club La cancha para jugar Y es un sueño hecho realidad Y muchas gracias a todos por el apoyo que recibimos